Arranca el Mobile World Congress 2023, el mayor evento de telefonía móvil del mundo. ¿Qué novedades veremos? Los cálculos hechos días antes del evento apuntan a que habrán 20.000 visitantes más que el año pasado, pero menos que en tiempos pre-pandemia. Nokia vuelve a la carga con tres nuevos móviles por debajo de los 200 euros, y autonomía de hasta 72 horas. Bully Group lanza un dispositivo para tener conexión por satélite en cualquier móvil. Esta información es cortesía de Canal América, Canal 1014 de Optimum, la televisión dominicana, para el mundo.